Cuando los ojos hablan sobran las palabras Es suficiente con tu mirada Puedes decirte quiénes sin abrir los labios Eres simple y muy profundo para mí Yo me bendijo cuando te trajo a mi vida Qué paz intensa sentí ese día Oyerás el motivo en mis canciones Ya no existen temores Entre tú y yo Yo tendré cuidado De tratarte bien De tratarte bien Como un vaso frágil Te llevo en mi piel Un mundo diferente ser Que Dios me dio Para que vivas conmigo Y amarnos todo el tiempo Un mundo diferente ser Que Dios me dio Para que vivas conmigo Y amarnos todo el tiempo Con amor a mí Con todo mi amor Mi vida Lo que siento por ti no lo compra el dinero Es amor a mí Es amor lindo Es amor lindo Es muy sincero No puede compararse No puede compararse a nada conocido Un mundo diferente ser Un mundo diferente ser Que Dios me dio Que Dios me dio Para que vivas Conmigo Conmigo Y amarnos todo el tiempo Para que vivas conmigo Para que vivas conmigo Para vos amor